¿Qué es el Chaco Sudamericano? En el Chaco Salteño han trabajado muchísimo ustedes. Sí, creo que hemos avanzado mucho y este evento tiene que ver con eso, con visibilizar una gran región de nuestra provincia. ¿Y el brazo articulador del foro del Gran Chaco a través de Mayor La Paz también sirve en esto? Sí, es vital. Creo que así como ha sido vital en el desarrollo de nuestro Chaco, es vital en que hoy podamos tener este encuentro acá en Salta. ¿Se refuerza, se afianza la integración regional? Definitivamente, es acá en donde la tenemos que encontrar. ¿Qué es el Chaco Sudamericano? ¿Qué es el Chaco Sudamericano? ¿Qué es el Chaco Sudamericano? ¿Qué es el Chaco Sudamericano?